Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un precioso amanecer, o atardecer. Sí, de hecho yo diría que es más un atardecer, no sé por qué dije amanecer. Bueno, vamos a comenzar entonces con una línea, una línea con tiza pastel amarilla en la zona intermedia, un poquito más arriba del horizonte de nuestro papel, y después empecé a agregar distintos pigmentos, tales como pigmento de tiza pastel rojo, también de tiza pastel púrpura, y finalmente arriba de azul oscuro. Esos tres matices para generar ese degradado que vamos a lograr y que finalmente obviamente se vea bonito. Remarqué de nuevo la línea del horizonte y desde ahí hacia abajo vamos a dibujar el mar, pero va a ser un mar bien especial. Para ello vamos a utilizar una mezcla entre un verde y un celeste, ¿sí? Tenemos este pigmento como base, y encima de esto vamos a agregar también cada vez más colores, como por ejemplo el azul oscuro que estoy agregando, que es exactamente el mismo azul que añadí arriba. Ahora también le ponemos un poquito de púrpura, de manera de hacer casi los mismos pigmentos que hicimos arriba, ¿sí? Porque de alguna manera es el reflejo que vemos en el cielo. Así que lo voy agregando con esta forma parecida a una ola. Al principio pensé que iba a quedar bien así, pero después me di cuenta que quedaba como muy vacío, como que flotaba en la nada y necesitaba más densidad del mar. Así que difuminé todo, como podemos observar, y para darle más intensidad, más potencia, agregué carboncillo. Carboncillo podría ser también tiza pastel negra, pero muy poquito. Con eso generamos un color mucho más profundo, mucho más denso. Y ahora ya vamos a añadir también estos mismos pigmentos, el mismo orden que están en el cielo. Es decir, abajo, vamos a poner justo abajo de la línea del horizonte, un color más anaranjado, después un rojo y después un púrpura, para finalmente culminar con el color azul oscuro. Ahora ya empezamos a agregar tiza pastel de color blanco, que es una tiza que nos va a permitir generar ese destello en la zona central del dibujo. Ese típico atardecer que vemos del sol o de la luna. Y hablando del sol o de la luna, vamos a agregar justamente ese elemento. En este caso será la luna o el sol. Bueno, realmente no sabría decirles. Lo que sucede es que eso es como un atardecer, pero después vamos a agregar estrellas. Así que también dudo de que sea el sol. Así que vamos a dejarlo simplemente con que es la luna en realidad posándose. Es la luna apareciendo o que se está yendo por el horizonte, justo debajo del mar. Perfecto. Es la luna porque si hubiésemos hecho el sol, obviamente habría mucha más iluminación, sobre todo en la zona superior. Ya van a ver que después vamos a agregar más pigmento negro para que quede un poquito más dark. Perfecto. Así que ahora también utilicé el lápiz pastel blanco para generar unas líneas un poquito más bonitas. Y lo que voy a hacer también en este preciso momento es utilizar la tiza pastel de color blanco para aclarar un poquito el color de la luna. Porque quedaba como demasiado amarillo. Ahora, por esto les digo que no es el sol, porque ahora vamos a agregar la tiza pastel de color negro. Y van a ver, queda muy oscuro para que fuese el sol, ¿cierto? Claro, entonces es la luna saliendo o yéndose en el horizonte. Así que ahora, por ejemplo, que ya agregamos ese color negro, voy a fortalecer el azul que pusimos en algún momento, pero ahora lo añadí mucho más fuerte. Y también aquí abajo la tiza pastel de color rojo. Y la voy difuminando con cuidado de no pasar a llevar mucho la luna, ¿sí? Recordemos que esto es pastel, o sea que es bien difícil de manejar. Y si nos equivocamos, va a costar borrar. Más arriba del rojo agregué un naranjo, pero no lo voy a difuminar demasiado hacia arriba o hacia abajo, sino que quiero que se marque una línea en el horizonte, justo por encima de donde termina la luna. Para que se vea esa diferencia atmosférica, que queda muy bonito. Así que repasé también algunas partes que se habían perdido de la luna. También el horizonte, lo hice un poquito más fuerte. Y ahora en la zona inferior también, vamos a empezar a agregar también el carboncillo, o sea, perdón, la tiza pastel negro, ¿sí? Como lo que estamos haciendo justo en este momento. De manera que lo de arriba casi es un espejo a lo que vemos abajo. Así que voy agregando la tiza negra y también voy fortaleciendo alguna línea también con la tiza de color azul. Para las estrellas utilizo un lápiz pastel blanco, Fader Castell. Es una muy buena marca para este tipo de lápices. Y de una manera muy precisa, muy rápida, hacemos las estrellas. Para que quede bien bonito. Voy a agregar más pastel negro en los bordes, tanto izquierdo como derecho. Y en la zona central no voy a agregar tanto. Así que quiero generar esa viñeta que se vea bien bonita. Como dice de hecho el nombre de este video, es un tutorial para niños, para principiantes. No es un dibujo realista, ni mucho menos. Es un dibujo bien colorido, pero muy sencillo. Y la idea es que todos puedan hacerlo. O sea, es un nivel muy, pero muy fácil, muy básico. Así que voy repasando también aquí con algunos pasteles. Voy a pasar la tiza de color blanco. Y miren que queda bonito aquí abajo. ¿Sí? Queda súper bonito porque el blanco obviamente opuesto al negro resalta bastante. Por ahí. Siempre teniendo mucho cuidado de no manchar el dibujo con nuestras manos. Por eso que siempre intento apoyar por las orillas, porque el pastel mancha demasiado. Y finalmente chicos, el resultado final nos queda así. Muy recomendado para los niños y para los principiantes de dibujo. Así que, como siempre, recuerden que en la descripción estarán los enlaces a mis distintas redes sociales. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. También en la descripción estarán los enlaces a mis distintos cursos de dibujo artístico en la plataforma Udemy. Totalmente recomendados. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.